hola amigos y amigas mira soy una colega que quería ayudar si y cómo cambiar la la email de tienda o market la samsung porque hay mucha gente que quieren hacerlo y no saben cómo lo hacen si compra un móvil segunda mano o te la ha regalado una móvil quiere cambiar la la email y no sabe cómo lo haces vale yo te lo voy a enseñar cómo lo haces muy fácil mira por ejemplo en market en tienda o market si entra en el market un poco lento vale y y de aquí y verás la cuenta que tienes por ejemplo esta cuenta tengo esta cuenta activado mira que no son iguales esa cuenta que es lo que tengo activado y ahora hago así y salgo aquí y iré a ajuste entra ajuste para cambiarla si quiere cambiarla entra ajuste no sé si ve bien bueno ajuste no más ajuste no más ajuste no de datos móviles usen datos entra aquí usen datos depende de los móviles que los móviles no son iguales y aquí no y bajas 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 hasta abajo de todo y mira no sé si ve bien esto no ve bien a ver a ver aquí no y copia copia de seguridad no sé si ve bien copia de seguridad en todo caso si copia de seguridad y entras a compra de seguridad mira verá la contraseña en la email que tienes en tu market que es esa es esa email que tienes tu market vale ahora para cambiarla y entras aquí y con cuenta de copia de seguridad y entras mira aquí aparecen 2 ahora entonces en este caso si quiere abrir otro nuevo y hace clic aquí y te pides te pides si tiene si tiene cuenta creado o no tiene cuenta creado abajo dice crear cuenta y arriba usar cuenta si tiene cuenta creado y acepta la usar cuenta si no tiene cuenta creado si quiere crear nueva cuenta vale si tiene cuenta creado y las creas aquí la creas aquí ves y las con de la email abajo contraseña bueno que no hagamos tanto y vamos a durar mucho y vale que tú solo quiere enseñarte como como lo cambias porque hay gente que dicen que hay gente que hay gente que hay gente que hay gente que hay que cargar una programa una aplicación para cambiarla eso todo no son acerto bueno puede ser acerto pero eso es más fácil y luego sal ya verás y la de esa cuenta es que lleva 2 por ejemplo si la creas se ponen 2 o 3 si tienes 2 se ponen 2 por ejemplo así y yo me salgo ahora iré a google por ejemplo aquí a google no perdón a google a ver si a google verás las dos contas y eso es lo que estoy usando eso es lo que he probado para cambiarla por ejemplo si quiero borrar esa por ejemplo si compras un móvil nuevo y lleva una email ahora y has creado tuya y quiere eliminar la otra si quiere eliminar la otra y solamente hace click en esa lo que quiere eliminar y le hace click mira aquí abajo se aparece no se si la ve bien si no es ahora eliminar cuenta mira no toca nada de esas y dejas todo marcado ves y esta sin marcar y esta sin también sin marcar no toca nada tú solamente hace eliminar eliminar cuenta y hace click ves te preguntas quiere eliminar cuenta y hace sin eliminar cuenta ves que está eliminado y esta ya que solo queda uno a ver vamos a atrás si veamos la otra y copia de seguridad ves que está eliminado ya no está mira solo queda uno aquí por ejemplo si quiere crear y hace click aquí para crear otro nuevo eso es más fácil si tienes duda o algo así porque la la video al mejor se lo puede ver bien al mejor no puede ver bien cualquier cosa me puede preguntar y haga comentario a este video si te gusta bueno eso es todo quiere que facilita esas cosas porque la hay mucha gente que quieren hacerlo me preguntan mucho como lo hace y como lo puedo cambiar y no saben como lo cambia bueno hay muchas cosas para voy a enseñarte un poquito a poco y ustedes pueden preguntar cualquier cosa que quieras hacer y yo te lo facilito si si sabemos te lo digo y abajo de la video puede hacer comentario y todo espere que le que le gustes gracias bueno eso es todo vamos a la maqueta ahora ahora si queda muy bien porque he apagado la luz he quitado un poco la luz bueno hay algunos que dicen que mi móvil cuando me mandan mensajes no sona no daré cuenta hasta que lo mire mi móvil bueno si alguien tiene esa duda y me me avisas y ya te explico y como lo haces por ejemplo aquí para consultar tu cuenta que llevas es así clic ves ves que te encuentras que tengo ahora y solamente tengo esa y promesa muy bien amigos y amigas gracias hasta pronto